Yo soy Víctor Banderas, trabajo para Cyber Learning y hoy vamos a presentar un webinar que esperamos les guste. Hago la aclaración de que este tema del que vamos a hablar es un tema muy profundo, tiene muchísimas áreas. Entonces, lo que vamos a hablar son de nueve puntos principales que son los que se deben tomar en cuenta para empezar una estrategia digital. A partir de lo que está sucediendo ahorita en el entorno que estamos viviendo, nos hemos podido dar cuenta de la importancia que es el entorno digital y sobre todo no nada más estar, sino tener una visualización. Una cosa es que ustedes tengan redes sociales, pero otra cosa es que tengan impacto en las redes sociales. Entonces, el que tengan impacto en las redes sociales es la parte de visualización y eso depende de un objetivo que ustedes tengan. ¿Cuántas veces ustedes han estado o han hecho el ejercicio de conectarse y buscar en Google cómo aparecen? ¿Han hecho alguna vez ese seguimiento? Si aparecen, si no aparecen, si su imagen es buena, si no. Si es lo que ustedes quisieran presentar, si es lo que ustedes quisieran vender de su imagen. Eso ya está. Les recomiendo que lo empiecen a hacer, que busquen, que vean cómo están apareciendo en redes. ¿No hay problema con sonido? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Pues bueno, entonces, es importante que se tenga esto. También es muy importante que ustedes, a partir de lo que está sucediendo ahora, hagan un híbrido entre lo presencial y lo digital. ¿A qué me refiero con el híbrido? Bueno, ustedes ya tienen posiblemente, y estoy casi seguro, una marca de docente presencial, ¿ok? Con sus alumnos. El alumno con el que ustedes ya han trabajado, ya él, cuando recuerda su nombre, ya les lleva un sentimiento. Ese sentimiento de la experiencia que ustedes le hicieron vivir cuando fueron sus profesores. ¿Ok? Entonces, ustedes ya en la parte presencial crearon una imagen sensorial, ¿ok? Que fue a partir de la vista, del oído, no sé, no sé qué más relación pudieron haber tenido. También me refiero, hay, con ciertos estudiantes, hay relaciones más, más fuertes que pueden llevar a un pensamiento más emocional. Entonces, esa parte ustedes ya la tienen, pero ahora, ¿cómo llevar esa parte al área digital? Ahora, ¿qué sucedería? Pónganse a pensar qué sucedería si en este momento te dicen, ya no va a haber clases presenciales. ¿Dónde está tu marca? ¿Dónde está tu identidad de docente? Entonces, hacia allá es a donde debemos seguir. Hacer este híbrido de cuando yo esté dando una clase presencial, pueda decirle al estudiante de referencia, mi blog, mi podcast, mi video, ¿ok? Y entonces, que eso forme parte de la estructura docente, de mi estrategia docente. Entonces, yo estaría trabajando en la parte presencial y digital, pero a partir de lo que yo esté subiendo, de lo que yo tenga en redes. Eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Les voy a mostrar también algunas herramientas que les van a ayudar a identificar y a definir sobre todo el perfil de sus estudiantes. Otro punto que quiero que quede claro es, el proceso que vamos a estar viendo, el que a mí me gusta seguir, es el proceso basado en Design Thinking, la metodología Design Thinking. Entonces, se los voy a presentar por ahí para que vean el journey de cómo va a ser esto. Ok, entonces, a partir de ahí iniciamos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver ahora se llama, ¿cómo crear marca digital docente y potenciar la identidad digital? Ok. Aquí dice, quizá en estos momentos ya cuentas con algunas redes sociales y no te estén dando los resultados desesperados. Crear marca e identidad digital, nadie dijo que fuera fácil. Por ello, aquí compartiremos algunos tips para la creación de comunidades y la identificación de necesidades reales a través de la aplicación de los Jobs to Be Done. Jobs to Be Done es una herramienta que a mí me gusta mucho y que ahora solo la voy a mencionar en dado caso de que alguno estuviera interesado en que profundizáramos en esto, ya sea que lo veamos de forma independiente, si son pocos o si llegaron a ser varios, podemos hacer alguna otra actividad como esta. En este webinar, en este webinar podrás identificar los nueve principales pasos para crear tu marca digital docente y comprender la importancia de la identidad digital para fortalecer el posicionamiento de redes sociales. Conocerás también las principales herramientas que te ayudarán a potenciar y mejorar la visibilidad de tu marca docente en el entorno digital. Lo que comentaremos aquí es, sobre todo, por qué es importante contar con una marca digital docente, la importancia del binomio marca digital e identidad digital, que esto nos va a llevar al posicionamiento digital, el impacto del blog para la creación de la marca. El blog es fundamental, sobre todo para los docentes. El blog es una de las herramientas más utilizadas que todos utilizamos y sobre todo que es de bajo costo. Si tu plataforma educativa tiene esa posibilidad, sería grandioso. Si no, pues, te puedes ir por Cyper Learning y Acala. Otra parte es cómo crear una comunidad digital a partir del Customer Journey. Y bueno, entonces estaríamos iniciando con esto. Los nueve principales puntos a considerar para crear una marca digital docente nos van a ayudar a aclarar muchas cosas. Entonces, el primer punto es diferencia entre marca e identidad digital. Es importante que ustedes identifiquen esto. En otro punto es, aquí ya empezaría lo que les comentaba de la metodología Design Thinking. El primer punto es identificar, descubrir. El siguiente es definición de insights a partir de la inmersión que haga con mis estudiantes. Desarrollo de la estrategia digital. Selección de canales. El otro punto es desarrollo de contenido. Blog, herramienta fundamental para la estrategia. Cómo crear comunidades y medir los resultados. Estos serían los puntos en los que vamos a estar trabajando o de los que vamos a ver el día de hoy. Este va a ser el Journey del webinar. La primer parte que vamos a ver está de este lado. Esta parte que está acá, que es la parte de descubrir. Si se dan cuenta, aquí abre esto. Lo que significa que debemos hacer divergencia. Conseguir la mayor información, pero a partir de la inmersión con mis estudiantes. ¿Qué problemáticas tienen? ¿Qué viven? ¿Quiénes no son estudiantes y les serviría lo que yo ofrezco? También es otro punto. Debo estar evaluando a todos aquellos a los que les pudiera impactar lo que yo sé, lo que yo puedo aportar. A partir de ahí vamos a hacer una parte de convergencia. Por eso es que esto cierra. Y empezamos a definir qué es lo que encontré. Y entonces puedo empezar otra fase de divergencia. A partir de la creación de ideas con lo que definí a partir de lo que encontré. Son tres pasos que vamos a estar haciendo. Y por último, la parte de entrega, desarrollo o creación. Para allá al final, irnos a la parte de evaluación. Este sería el Journey que vamos a estar trabajando acá. En este webinar. Entonces, el primer punto es diferencia entre marca e identidad digital. ¿Por qué es importante contar con una marca docente digital? Lo primero es la identidad. ¿Qué es la identidad? Lo que ven de ti, pero en el entorno digital. Lo que proyectas en redes. Tipo de presentación. ¿Cómo es tu imagen en redes? ¿Qué colores? ¿Qué tipografía? ¿Cómo va a ser tu... Si vas a tener una página. Si vas a estar trabajando con la universidad. ¿Pero cómo te va a diferenciar? ¿Cómo es tu Facebook? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu LinkedIn? Todo esto es lo que empieza a marcar una identidad. Si eres del profesor que está subiendo todo el tiempo memes y chistes y eso, bueno, esa es tu identidad. Si eres el profesor que todo el tiempo está metiendo investigaciones y tal, esa es tu identidad. Si estás haciendo híbrido, esa es tu identidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos creando por ahí. El diseño de tus contenidos, ¿cómo es? Eso también ayuda a la identidad. Sentimientos que transmites. Tangibilización del servicio. Esto es a partir de lo que dijiste que ibas a ofrecer, al momento de que lo ofreces, ¿cómo es que lo están recibiendo tus estudiantes? El otro punto es congruencia, confianza y si lo que tú das resuelve. Un punto fundamental es lo que subas debe llevar un valor, debe entregar un valor, debe resolver algo. Pero si subes algo que solo son definiciones, algo que solamente hable de ti, eso no le va a servir de nada a la persona que esté leyendo. No va a volver a leer nada de lo que tú le ofrezcas. Lo que le des, le tiene que funcionar para algo. Si le funciona para algo, te va a volver a leer. Si no, se va a ir. Otro punto es fotos, videos y opiniones. Esto es lo que va generando nuestra identidad digital. La identidad digital forma parte de la marca digital. La marca digital es lo que piensan de ti en el ambiente digital. Es una experiencia, es la experiencia que ellos vivieron en tu entorno, en tu tráfico de redes, en todo esto. La forma en la que los haces sentir. Si te hicieron alguna vez una pregunta y tú respondiste, no sé, todo este seguimiento. Idea que tienen de ti, sentimientos que las personas tienen de tu marca y lo que llega a sus mentes cuando escuchan. Ok, esos son algunos de los puntos. Definición de marca. Es una serie de expectativas, memorias, historias y relaciones que cuando se unen se les atribuye la decisión del consumidor. Se les atribuye la decisión del consumidor a escoger un producto o servicio sobre otro. Entonces, lo importante aquí, en mi punto de vista, es que es una serie de expectativas, expectativas, memorias e historias y relaciones. Ok. A partir de esto, si nos damos cuenta, es vivencias. Estas vivencias son sentimientos. Entonces, los sentimientos, lo que haga sentir a tus estudiantes es lo que va a generar marca. Es como ellos te van a relacionar. Entonces, marca digital e identidad digital. Estas dos piezas las debemos unir. Es muy importante que logremos unir estas dos piezas. ¿Por qué? Porque una vez unidas, lo que nos van a dar es un posicionamiento digital. Y aquí es donde entran los famosos youtubers o los edutubers. Ok. Los edutubers tienen marca digital e identidad digital. O sea, quizás ellos no tienen toda la experiencia docente, pero lo que hicieron fue que a partir de su expertise, ellos subieron videos, ok, que no tienen el diseño instruccional, pero tienen tres millones de seguidores. Entonces, algo están haciendo que les sirve a los demás. Y entonces, ellos están utilizando eso que sirve. ¿Por qué medios? Por todos los medios digitales posibles, ok. Ahora la pregunta es, ¿en qué medios estás como docente? Ok. Ese es un punto que es importante analizar. Siguiente. Los edutubers, nuevos influencers de educación. 80% de los usuarios de LATAM señalan que YouTube es su principal alternativa para aprender. Ok. Ahí estás, ¿no estás? ¿En qué parte estás? Vas a estar. Aquí es cuando tenemos que empezar a definir. Les vuelvo a repetir. Si este proceso del coronavirus sigue, vas a tener o debes entrar a este entorno digital. Siete de cada diez usuarios acceden a YouTube para aprender. Oye, cuentas con un canal de video. Un canal de video en el que les expliques algo, en los que ves algo. Entonces, aquí es momento de empezar a pensar si sería buena idea tenerlo. La necesidad de inmediatez. Los estudiantes, cuando tienen necesidad de encontrar, de identificar algún tema, lo que hacen es, tienen la duda, sacan su celular, ok. Van a un buscador y ese buscador les va a arrojar un blog, ok. O una página web, o un podcast, o un video. Eso es lo básico que te va a estar arrojando. Ustedes han vivido esta experiencia. Ustedes la conocen y es lo que les ha sucedido. El punto aquí es que ustedes llegaran a ser el que escribió el blog, el que tiene la página web o el que desarrolló los videos. Entonces, empiezo a tener marca digital docente. ¿Ok? Esto debido a qué? A que subió un blog, le gustó a la gente y le empezaron a dar likes, lo compartieron. Eso empieza a generar un posicionamiento en tus páginas, en tus redes, que hace que empieces a aparecer cuando hay buscador. Entonces, de eso se trata. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que aquí no tienes un salón de clases donde te pusieron a 25 estudiantes. Aquí vas a subir tu contenido y los demás van a elegir si es bueno, si no es bueno. Si le sirve, si no le sirve. Si le estás ayudando en algo o no. Y resuelves o no resuelves. Entonces, es lo que hace un tanto mucho más complicado este proceso y que es lento. Si lo haces sin pagar, es lento. Si lo haces pagando, puede ser rápido, pero si no eres bueno, va a ser como un globo. Se va a hacer clic y te va a sacar. ¿Ok? Siguiente punto. Inmediatez, solución al momento. Como les decía, los principales recursos digitales con los que se trabaja es blog, podcast, video. Son los más recurrentes. Entonces, hacia acá debieras, si te interesa esta área, debieras empezar a desarrollar. ¿Ok? Pero no solo desarrollar por desarrollar. Yo voy a hacer un video y ya lo trabajo. Voy a hacer un blog y lo trabajo. Esa es la parte de tu marca e identidad digital. Que realmente puedas crear algo que la rompa, que te lleve a un nivel que no esperabas. De eso se trata. Y de que estoy hablando de innovación, que seas creativo, que salgas de la caja y que empieces a hacerte diferenciado. Este es el Modern Customer Journey, que es el proceso que seguimos todos nosotros al buscar algo en internet. ¿Ok? ¿De qué se trata? Yo tengo un estímulo. De este estímulo me voy a buscarlo. Hago una búsqueda en internet. De aquí me voy a leer algún artículo, algo que hable sobre tu marca, sobre ti. Aquí veo un video tal vez. Y aquí pregunto en las redes si alguien sabe, si alguien conoce. Esta es la primer fase del Journey en internet. ¿Ok? De aquí ya elijo, se dice que aquí entonces está el 60% de la toma de decisiones en este proceso. Está acá. Entonces, una vez que yo ya hice este proceso, tomo la decisión y decido con qué trabajar. Un estudiante que está buscando artículos para, o contenido para su tesis, hace este análisis. Y una vez que lo identifica, selecciona y empieza a trabajar. Entonces, va a esta segunda sección. ¿Ok? Una vez que tiene esta segunda sección, va hacia acá y vive la experiencia del contenido con el que trabajó. Si este contenido fue adecuado, si no fue adecuado, si lo ayudó, si resolvió. Entonces, termina este proceso y lo comparte. ¿Ok? Es la parte de acá. Empieza a compartir. Y aquí se da un proceso de retroalimentación. Hace un video tal vez, lo retroalimenta. Lo comparte en redes tal vez, lo retroalimenta. ¿Ok? Hace tal vez algún backlink. Backlink es cuando estamos leyendo un artículo y tiene letritas azules para que le des clic. Y el otro punto es, escribe algo sobre esto. Este proceso es de retroalimentación. Pero en este proceso tú puedes estar como profesor. En la medida en la que estés creando contenido que a los demás estudiantes les funcione, entonces el contenido que van a encontrar va a ser el tuyo. Y estarás apareciendo en este lado en la búsqueda, o en este lado en los reviews, o en este lado en los videos, o aquí en la parte de... Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estemos creando? ¿De qué estemos trabajando en esto? ¿Para qué? Para que entonces empiece a retroalimentar y me lleve a un posicionamiento, a una marca digital. Esto es más o menos lo que debiéramos estar trabajando. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aquí en la parte de abajo es donde está la parte, lo que les comenté del journey, que el primero es descubrir. ¿Ok? Entonces, identificar, inmersión y descubrir es el primer paso. Estrategias digitales siempre centradas en los estudiantes. ¿Ok? Siempre. Traten de... Bueno, no traten. Véanlo como algo básico. El siempre estar generando estrategias para ellos. ¿Qué problemas tienen? Una herramienta que les puede ayudar mucho es mapa de empatía. Aquí ustedes van a identificar qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice, y los esfuerzos que debe realizar. Otra que les puede ayudar mucho se llama PINSTAR. Esta la utilizan mucho los que desarrollan juegos. Está muy interesante. Aquí lo que identificas es qué odia, qué le teme, qué no ha logrado. Y esto lo vas rellenando y te da unas estrategias como... Te da insights para generar estrategias muy interesantes. La otra que debemos realizar es un voyager persona, un avatar, del que sería nuestro posible estudiante. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué metas tiene? ¿Qué es lo que quiere lograr? Entonces, yo voy definiendo y describiendo quién es, para qué, para entonces realizar, desarrollar estrategias que yo pueda cumplir. El punto que les comentaba en un inicio. Te has buscado en internet, has visto cómo es tu imagen y tu identidad en internet. Te recomiendo que a partir de estos días pongas tu nombre y empieces a ver cómo aparece, si aparece o si no aparece. Y bueno, es una estrategia ahí para que empieces a ver qué quiere esto, ¿no? Una herramienta que todos conocemos, pero muchas veces la utilizamos mal, es FODA. A partir de las herramientas que les he pasado, aquí bajaríamos los datos que encontramos. ¿Ok? Pero lo interesante del FODA es que hagamos el mix. El mix entre fuerza, amenaza, fuerza, oportunidad, debilidad, oportunidad, debilidad, amenaza, debilidad, fuerza, oportunidad, amenaza. Que hagamos esa mezcla y que empecemos a crear. Eso es lo que nos va a llevar a la diferenciación. Otro punto importante, entonces, es el definir. Cuando yo ya hice este proceso de disonancia, de divergencia, perdón, ya empiezo a tener mayor información. ¿Ok? Y aquí es donde entran los jobs to be done. Los jobs to be done son tres elementos fundamentales para que nosotros identifiquemos las problemáticas reales de los estudiantes. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es su problemática funcional? ¿O qué es lo que quiere lograr en funcional, social y emocional? Por ejemplo, alguien que quiere titularse va a buscar información, va a encontrar tu blog y eso le va a servir para los contenidos. Estoy hablando de la parte funcional. ¿Ok? Porque le está dando ese resultado que le esperaba para su trabajo de tesis. Pero en la parte social, ¿para qué le va a ayudar? Pues para lograr la meta que le estaba buscando. ¿Ok? La meta con su familia, con su trabajo, con el entorno. Entonces, ahí estoy enfocado a la parte social. ¿Qué es lo que él está buscando en la parte social? Y la parte emocional es todo lo que tiene que ver con autoestima, todo esto de crecimiento personal. Entonces, de cada producto o servicio, todos nosotros hacemos este proceso sin darnos cuenta. ¿Ok? Que es para qué me sirve, en qué me ayuda en lo social y en qué me ayuda en lo emocional. Esto lo debes tener muy claro con los tópicos que tú manejas. Porque esos tópicos que tú manejas tienen un función, van a ayudar a resolver un problema funcional, algo social y algo emocional. Pero tú debes saber qué es lo que ellos quieren resolver para entonces poderlo adaptar a sus necesidades. ¿Ok? Y que sientan que está hecho para ello. ¿Sí? El siguiente punto es la propuesta de valor Canvas. Esta es muy, muy interesante. Aquí lo que van a poder hacer con este tipo de herramientas es identificar las necesidades de los estudiantes. Por acá van los Jobs to be Done. Aquí va lo que le preocupa, que sería entregar la tesis en tiempo, que no se la regrese, en todo eso. ¿Y qué espera ganar? Pues, ¿qué espera ganar? Titularse. Y en el lado de la propuesta de valor tuya como docente, es poderlo asesorar, o trabajar, o generar blogs, o videos, o lo que ustedes quieran, que resuelva los trabajos que vienen acá. ¿Ok? Y debo identificar cómo ayudar para contrarrestar estas debilidades. Esto es miedo. ¿Ok? Y el siguiente punto es los logros o lo que él quiere alcanzar. Esto forma parte del Business Model Canvas. Entonces, es otra herramienta que les recomiendo que ustedes trabajen para su estrategia digital. La estrategia digital no solamente va a ser subcontenido y ya. Hay millones de contenidos. Para que tengas visualización y que tengas posicionamiento, necesitas mucho más que escribir y mucho más que solo generar un artículo. Bueno, ¿de qué estoy hablando entonces? El mercado, como todos sabemos, ¿ok? Hay muchos productos comunes, que es donde está la mayor parte del mercado, y pocos productos especializados. ¿Ok? ¿A qué te vas a enfocar? ¿A un curso de liderazgo general? ¿A un curso de motivación? ¿A un curso de ventas? Como casi todos los dan. ¿Ok? O vas a buscar dentro de las ventas algunos puntos que te especialicen. Entonces, estás acá. Y esto te puede llevar más rápido a impactar de forma positiva en la parte digital. ¿Ok? Porque te estás diferenciando. Estás trabajando en la parte especial, no en la común. Por eso es importante hacer o aplicar las herramientas que les mostré anteriormente, para que entonces te vayas a lo especial, que seas diferenciado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a marcar tu diferencia y te va a ayudar a trascender en el mercado digital, en el entorno digital. Otro punto es desarrollo de estrategia digital, que es crear. Aquí lo importante es salir de la caja y empezar a generar nuevas ideas. Creatividad es tener los puntos suficientes para conectar experiencias con ideas innovadoras y realizar cosas nuevas, diferenciadas. ¿Ok? Aquí va a depender de ti, pero sobre todo de las entrevistas que tú hagas. ¿Cómo vas a hacer entrevistas? A partir de preguntas. Pero deben ser preguntas poderosas, como ¿cómo podríamos? ¿Ok? A partir de lo que preguntes vas a obtener muchas cosas. Entonces, preguntas emocionantes debes crear, preguntas retadoras, preguntas que permitan obtener el insight. Debes ser capaz de llevar a la persona que estás entrevistando a un círculo mágico que le llaman los creadores de juego. ¿Ok? De sacarlo del entorno en donde él vive, de sacarte del entorno docente para llevarte a otro círculo en el que empieces a crear sin que te pongas en el papel de docente. ¿Ok? Sin que se ponga en el papel de gerente, sin que se ponga en el papel de director. Eso es lo que debemos lograr con las preguntas. Llevarlos a esos círculos para que dejen de ser lo que son y empiecen a crear. Que es cuando empiezas a jugar a que eres superhéroe. ¿Ok? Eso te va a permitir o te deja ir a otros lugares que en tu papel personal no te lo permite. Entonces, la innovación dependerá de la pregunta, no de la respuesta. Esto es fundamental para obtener innovación. ¿Ok? A partir de lo que yo pregunte, qué pregunte y cómo pregunte, es lo que voy a obtener. ¿Ok? Entonces, acá es donde está la magia de esa parte. Esto se llama Customer Journey Map. Es fundamental que ustedes lo conozcan, que es la forma en la que los estudiantes llegan. Y, pues bueno, ahí les comentaba al principio que si alguien está interesado en esto, aquí en Cypher Learning vamos a sacar otro, vamos a crear otro webinar, que es Customer Journey Map y Service Blueprint, precisamente para que ustedes conozcan el viaje, el transcurso, el cómo es que llega un estudiante, cómo se desenvuelve y cómo sale. ¿Ok? Esto es muy interesante. Otro punto es la selección de los canales o redes. Esto es fundamental. Redes hay muchísimas, canales hay muchos, hay blogs, sitios web, está YouTube, tu plataforma educativa, que es el Neo, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, apps. Hay todo esto. ¿En cuál vas a trabajar? Debes decidir cuál vas a usar y qué vas a hacer en cada una de ellas. No te vayas a todas. Vete a lo que tú consideres que vas a poder dar resultado. ¿Ok? ¿Cuál sí te recomiendo? Este. O sea, ese es básico, el blog. ¿Ok? Y lo que te decía, si tu plataforma educativa, la que trabaja en tu universidad, te permite hacer blogs, entonces vas avanzando muy rápido. Si no, vas a tener que verlo por tu cuenta. Entonces, pero este es fundamental que lo tengas el blog. ¿Ok? Facebook, casi todos tenemos. El punto es cómo lo estamos manejando. LinkedIn. LinkedIn es una red donde debieras estar. ¿Ok? Y es básica para ti. WhatsApp es la mejor que hay ahora. ¿Ok? Para que se puedan dar cuenta de esto. Para estrategias de emailing, hay estrategias gratuitas, como estos que presento acá. Entonces, les pueden ayudar para estar generando alguna estrategia en redes. Como les decía, WhatsApp es la ideal, es la que ahora es la consentida, la preferida. El 90% se conecta por celular. ¿Qué estrategia docente podrías hacer para que trabajen por mis celulares? Lo que puedes hacer también es hacer algo en YouTube, en Facebook, y llevarlos a WhatsApp. ¿Ok? De Facebook a WhatsApp tiene el 89% de duplicación y 71% desde YouTube. Entonces, son dos de las principales redes sociales que bien te podrían hacer una alianza de trabajo con WhatsApp. Y por último, 68% tiene el nivel de respuesta. No hay canal más efectivo que WhatsApp. desarrollo de contenidos para crear. ¿Qué debes cuidar? El tono, tipo de comunicación, objetivos por alcanzar, mensaje que pretendes transmitir, cuidar el contenido en redes sociales, que es como les comentaba, incluir preguntas en los contenidos, publicar cuando su audiencia está conectada, tratar de identificar eso y si las redes te lo permiten, agregar botones para direccionar a todas sus redes, crear call to action. Estos son los botoncitos que de pronto vemos y nos dice, da clic aquí, inscríbete. Por ejemplo, este webinar te decía inscríbete y aquí regístrate. Esos son call to action. ¿Ok? Y te mandan a una página de registro. Esa es la landing page. Entonces, eso ya es mucho más estructurado. Entonces, lo pueden hacer, pero ya involucra más recursos. Proporcionar las publicaciones que han dado mejor resultado y pues bueno. Dentro de lo que les recomiendo también cuando vayan a hacer por ejemplo un blog y yo me enfoco mucho en los blogs por ahora porque es algo que pueden hacer a bajo costo. Ustedes pueden hacer los blogs como este, que dice ¿Cómo crear marca digital docente? ¿Por qué la palabra cómo? Porque es una keyword en forma de pregunta ¿Ok? Y que le facilitas a Google que la pueda responder. ¿Qué significa que la pueda responder? Que cuando tú en el buscador pones ¿Cómo puedo crear una marca digital docente? Si tú hiciste un blog sobre eso va a aparecer de inmediato. ¿Qué significa? Que es una pregunta de respuesta directa como tiene el cómo el buscador de Google la identifica de inmediato a partir de los algoritmos y te la pone como resultado. ¿Ok? Igual hay otra que es pregunta de respuesta corta preguntas que inician con ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Puede? Ay, no se me ocurre nada ahorita. Pero ¿Por qué debo ponerme cubrebocas para salir? ¿Ok? Y te debe responder de una forma y ya debe haber algún blog que responda a esto. Y la siguiente es preguntas de respuesta larga ¿Cómo hacer? ¿Cómo instalar? ¿Cómo hacer mi tesis? ¿Cómo hacer una monografía? ¿Ok? Y como está esa estructura para Google es más fácil identificarla. ¿Ok? Entonces Google mostrará una respuesta explicando paso a paso lo que está acá. Entonces la recomendación es cuando hagas un blog ponle esto a tus títulos y trata de responder en los primeros párrafos. Aquí no funciona que te avientes un choro decimos acá en México que ¿Ok? El punto es que seas muy preciso que expliques y que funcione. ¿Ok? Entonces sí te pueden tomar en cuenta. El siguiente punto es el calendario de actividades debes generar uno para contenidos y otro para promoción. Aquí entramos a la parte del blog herramienta fundamental para este proceso y entraremos en la fase de implementación. ¿Ok? Entonces estoy implementando un blog que necesito que sea es de fácil creación como les decía permite compartirlo en redes sociales no hables de ti en el blog habla de lo que le vas a solucionar. ¿Ok? De eso se tratan los blogs. Si haces eso te van a seguir con mayor facilidad. Comparte lo que sabes genera y entrega valor y perfecto para la inmediatez la inmediatez que les mostraba hace un rato. ¿Sí? ¿Sí está bien? Entonces ¿Cómo es que se genera el blog? Está el estudiante o estás tú con una duda tomas tu celular vimos que es el 90% 80% pasa a un buscador le pones la duda que tienes y te manda a un blog. ¿Ok? Ese blog te puede decir ok para más información ve un canal de YouTube y te manda al canal de YouTube o bien te manda a tu plataforma digital ¿Ok? A tu plataforma educativa o bien a tu sitio web. Esto está generando tráfico y de esto es de lo que se trata que ellos se mantengan aquí ellos quienes los estudiantes el estudiante siempre debe estar al centro de tu estrategia ¿Ok? Entonces eso es eso es fundamental Ahora bien como te decía el blog debe ser de fácil de fácil uso de fácil desarrollo por ejemplo por ejemplo acá en cipher learning en cipher learning te ofrece o te brinda la oportunidad de que en cada uno de tus de tus clases de tus cursos por ejemplo si estos fueran tus cursos en cada uno de estos cursos tú vas a poder generar un blog como profesor dentro del curso y tus estudiantes también pueden generar ese blog pero además te permite tener un blog externo que quien no sea estudiante de tu universidad lo puede estar viendo ¿Ok? Entonces esto ayuda a tu universidad esto ayuda a tus docentes y lo que les comentaba que el blog debe ser realmente fácil de desarrollar que no te lleve mucho tiempo el 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 trabajarlo ¿Ok? Por ejemplo acá nosotros en cipher learning te tardas nada en generar un blog vamos a hacer uno de una forma rápida seleccionamos el texto acá lo pegamos ¿Ok? Ponemos el título y el el punto es que tu 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 blog siempre se muestre bien que sea rápido que no inviertas mucho evidentemente con los textos que tú has venido desarrollando que les comentaba deben ser breves insertamos una imagen vamos a poner esta insertamos una imagen internet funciona rápido guardamos y guardamos este blog ¿Ok? Entonces acá ya está el blog ya lo creamos me salgo de la plataforma educativa y voy aquí a donde están mis blogs y ya tengo un nuevo blog ¿Ok? Entonces ¿qué te permite esto? Dinamismo y de aquí te lo llevas a tus redes sociales ¿Ok? Entonces de eso se trata que tú puedas ser dinámico en este proceso porque el estar subiendo contenido a redes es algo que pasa a diario y a miles millones de contenidos Estos son otros blogs que te permiten trabajar de una forma gratuita también son de paga son buenos te pueden ayudar pero lo que te comentaba si tu plataforma educativa no te da ese servicio entonces tú tienes que buscar y es cuando se pienso un poco más complejo La parte de creación de comunidades ¿Cómo es que vamos a crear comunidades? Lo primero es que debo ser experto en algo ¿Ok? Ustedes ya son docentes muchos son doctores muchos tienen especialidades entonces ya tienen esa experticia ¿Ok? Siguiente paso ¿Qué debo hacer? Crear comunidades enfocarme en un segmento del mercado que pudieran ser los llamados early adopters ¿Ok? Y posteriormente persuadir el resto de la curva ¿Cuál curva? Esta que aparece en la parte de acá abajo ¿Si? Si recuerdan cuando estuvimos viendo la parte de mercado de especialidad que les mencionaba tal lo común del mercado y la parte especial del mercado esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto tú decides tú decides a qué parte te vas del mercado ¿Ok? Si te vas a la parte de early adopter el early adopter lo que va a hacer es primero usar tus servicios ya que le funcionó va a hacer que los demás suceden sucede mucho con teléfonos por ejemplo ¿No? Con smartphones primero los smartphones los adquieren ellos y después esto se va yendo hacia acá ¿Ok? Entonces elijo hacia dónde me quiero enfocar qué es lo que quiero crear después ofrezco experiencias de valor únicas a mis estudiantes y después crear y fortalecer mi marca personal ¿Ok? Esto que me va a traer reputación me van a voltar a ver van a estar buscando mis redes y entonces va a ser más sencillo que yo esté creciendo en este entorno ¿Ok? ¿Cómo medir resultados? Pues bueno para medir resultados hay muchas herramientas para poderlo hacer hay unas que están muy caras otras son baratas ahí ya tendrías que buscar un poco más y pues bueno en esta parte en este ambiente digital hay tres que se les denominan medios los medios propios los medios pagados y los medios ganados ¿Qué son los medios propios? pues tu página web Facebook ¿Ok? LinkedIn Twitter Whatsapp no sé todos estos son tus medios propios ¿Ok? son tuyos obvio Facebook no es que sea tuyo Facebook pero tienes tu perfil entonces es tuyo ¿Ok? entra en medios propios estos medios propios buscan seguidores menciones contenidos likes y que se compartan ¿Ok? entonces si tú pagas vas a lograr esto ¿Ok? vas a lograr seguidores esto 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 si no pagas también lo puedes lograr pero se llama orgánico y es mucho más complicado ¿Ok? entonces si tú pagas logras esto obtienes estos puntos y esto es a lo que se le llaman medios ganados porque yo gané esto ¿Si está claro? y estos medios ganados fortalecen mis medios propios que son mis redes y esto vuelve a estar hacia acá y entonces ¿De qué estoy hablando? De ciclos ¿Ok? A ver si me sale es un ciclo es un ciclo es un ciclo es un ciclo se va dando va creciendo va creciendo va creciendo ¿Ok? llega un momento en el que ya no pagas porque ya tienes un posicionamiento muy fuerte y ya esto se viene directo ¿Ok? Esa es como una forma muy rápida la forma en la que trabajas en redes sociales y pues bueno ¿De qué se trata esto? De que puedas replantear tu estrategia educativa tu estrategia educativa está enfocada o debe estar enfocada en esto ¿Qué es esto? los sueños de ella lo que ella sueña lo que ella anhela es lo que tú le vas a ayudar a alcanzar ¿Ok? Y esto lo obtienes de una mejor forma bueno quizá ser un 3 pero es a partir de los jobs to be done ¿Ok? Los jobs to be done te van a ayudar a identificar esas problemáticas que ella tiene para alcanzar esto entonces a partir de tu conocimiento de tu experiencia de tu expertise implementas algo para que ella logre esto ¿Ok? Entonces tu estrategia educativa estaría replanteada hacia acá ¿A qué me refiero? Centrada en el estudiante Entonces ser diferente genera miedo la incertidumbre genera miedo las críticas generan miedo por eso no todos se atreven a destacar ¿Qué futuro es posible desde donde estás? ¿Qué no estás creando? ¿Qué no estás haciendo para cambiar las cosas? ¿Qué sigues haciendo igual? Cuando tú ¿Cómo fue tu proceso en la universidad y cómo lo ofreces ahora? Resulta más cómodo ser y permanecer invisible Entonces puede ser buen momento para que te dejes de estar invisible en la parte digital y que te metas hacia allá Entonces ¿De qué estamos hablando? De diferenciación Y esto sería llevar tu estrategia docente a un océano azul Entonces este sería el océano que te está esperando a partir de una estrategia digital docente Entonces bueno esto sería todo del webinar Espero que les haya gustado Cumplí con mis tiempos Les dejaría un tiempo para para preguntas No sé si ¿Estás por ahí? Excelente Abriste un océano realmente Muchísimas gracias Pues espero que les haya gustado Por ahí mi Alexia ¿Estás por ahí? Sí No tengo todavía yo muchos seguidores ¿Cómo puedo hacer los que sean vistos? Bueno Ahorita no te preocupes tanto por eso Preocúpate primero por el contenido Analiza bien qué tiene ese contenido Aquí un punto muy importante es que generalmente cuando nos estamos con la idea de generar algo lo primero que empezamos a hacer es idear y crear ¿Ok? Pero dejamos de ser empáticos dejamos de identificar problemas reales Lo primero que tienes que hacer es justo el proceso que les enseñaba de idear y después definir el contenido que hoy tienes realmente va a impactar Métete a Google Métete a YouTube y ve cuántos videos ofrecen lo mismo que estás ofreciendo en tu video Si ese video que ofrece lo mismo que tú ofreces ya tiene 50 mil vistas olvídate que te vayan a ver ¿Ok? Entonces ¿Qué tienes que buscar? Ser innovador ¿Qué es lo que les mostraba? Busquen no tanto lo común busquen lo que tenga mayor experiencia Ahora puede ser que tu contenido sí sea innovador Entonces lo que debes empezar a hacer es compartirlo Si tienes el video llévatelo a Facebook dile a tus conocidos que lo compartan empiézalo a llevar a otras redes sociales empiézalo a mover ¿Ok? Si tienes recurso puedes pagar por estrategias para que se empiece a difundir ¿Ok? Entonces van a haber distintas estrategias Yo la primera es que recomiendo es que que lo analices que te vayas desde el principio a hacer el proceso de identificación y de empatía Excelente Una segunda pregunta tenemos ¿Cuál es el mejor de los blogs gratis? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Qué herramientas? Que sea gratuito y seguro Wordpress Wordpress es muy bueno Ese sería el que yo les recomendaría Ahí es muy bueno es muy fácil de hacer lo puedes trabajar bastante bien y cuando te empiece a gustar prácticamente vas a empezar a crear tu página y vas a empezar a entrar en ese mercado pero también hay un punto interesante es ver si tu universidad tiene plataforma y si puedes trabajar con esa plataforma blogs ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para ti que lleguen a la plataforma porque ¿Cuántos estudiantes van a llegar a la universidad? Entonces va a ser más fácil que lleguen a la plataforma y de ahí te los lleves a tu Wordpress porque si solo los quieres llevar a tu Wordpress y no tienes para meter publicidad te va a costar más trabajo todo este proceso es lento ¿No? Pero tú lo que debes buscar es cómo hacerlo viral más rápido ¿Quién te puede ayudar a viralizar? Entonces si en este momento yo quisiera hacer un blog yo lo que buscaría es una universidad que tenga una plataforma digital que permita subir blogs entonces ahí pongo mi blog y es más sencillo que me vean todos sus estudiantes y de ahí ya después me los llevo a mi blog ¿Ok? Pero no al revés porque te va a costar más trabajo te va a hacer más, más, menos a menos de que tengas mucha lana y pues bueno si pagas Excelente muchas gracias tenemos una pregunta del doctor Francisco Castro que nos dice he iniciado a hacer videos y los comparto por WhatsApp ¿Existe alguna estrategia en cuanto a la duración del video? No quisiera parecer aburrido los jóvenes son de tiempos rápidos Sí la inmediatez eso es momentos rápidos que realmente en segundos de respuestas y pues lo ideal es que pueda ser de dos minutos que no te vayas muy largo porque los vas a cansar ¿No? Dense cuenta ahorita del fenómeno que es TikTok ¿Lo han visto? ¿Cuánto dura un video ahí? ¿Ok? Los millones de seguidores que tienen ¿Por qué? Porque a eso estamos se está acostumbrando a este tipo de generación Entonces hacia allá es que debemos ir y que tengan contenido El punto es que lo enganches que jales la atención y después se mantenga contigo Eso eso es lo importante del video Ahora el video es la herramienta más fuerte que hay ahorita ¿Por qué? Porque sensorialmente impacta pues con la vista y el oído ¿Ok? Esa vista y el oído te permite llevarlo a otros sentidos que no estás usando pero si el video es muy creativo te puede llevar a sentir incluso a oler Entonces depende de tu creatividad que impactes en otros sentidos por medio de videos Con la escritura el blog pues solamente es la vista Entonces debes saber escribir muy bien para que impactes sensorialmente Genial Muchas gracias De Roberto Ángel Hernández nos pregunta ¿Es recomendable que el contenido que se genere en internet también lo recomiende con mis estudiantes? ¿El contenido que qué? Perdón Que genere en internet también lo recomiende con mis estudiantes? Sí, claro De hecho como yo les comentaba en un principio el que tú empieces a trabajar blogs podcasts videos es fundamental Entonces empiezas a hacer esas herramientas y en tus clases presenciales cuando le digas oigan a ver van a hacer tal actividad váyanse a YouTube y vean mi video y también vean estos otros videos ¿Ok? Pero pues te estás haciendo promoción te estás haciendo publicidad y y y si se vale o sea si por supuesto que es bueno pero el punto de aquí es que realmente entregues valor el punto es que lo que estás generando entregue valor resuelva problemas y entonces ellos solos van a ser los que se van a encargar de hacer la difusión porque si tú les dices difúndelo lo harán uno o dos pero no todos entonces lo mejor que puede suceder es que ellos le encuentren valor y ellos van a ser los encargados de difundirlo y empezarte a posicionar como marca digital docente pero entonces ¿cómo puedes llegar a ello? como lo vimos al principio de la presentación identificando realmente los puntos de dolor de los estudiantes excelente muy bien una pregunta de Paola Pacanchique dice me preocupa mucho la dificultad de los docentes mayores en la inmersión digital ¿qué consejos podrías ofrecer a esos profes que quizás se puedan sentir abrumados o incluso frustrados con el vertiginoso cambio que estamos viviendo? sí ahí ahí es complejo ahí no es tan sencillo de qué va a depender de la iniciativa de los profesores de entrar en un lugar en el que pensamos muchas veces que no iba a ser tan necesario para la educación y de pronto llegó el COVID y rompió todos los esquemas entonces ¿qué tiene que pasar? meterte por eso hablé del miedo hace un rato porque hay muchos docentes que he trabajado con muchos muchísimos y he podido percibir justo esa parte hubo incluso algunos que me decían la parte digital nunca va a funcionar para la educación a lo mejor no pero hoy la tienes que ajustar no es de que funcione o no hoy tienes que crearlo entonces si quieres estar en esto te tienes que meter en eso complejo va a ser como lo fue para cualquier otro que se metió el punto es que pensamos más en la edad que en lo que puedo hacer yo lo que recomendaría es dejar de pensar en la edad y empezar a pensar en qué sí puedo hacer a partir de ahí vas a poder generar muchos intereses excelente frase muy bien esa también yo me la voy a robar ahora Jesús Manuel López Castilla nos dice podría ahondar un poco más sobre el concepto de mapa de empatía con los estudiantes ahondar bueno lo que te podría decir acá si quieres eso lo podemos ver me escribes un correo o algo y si quieres nos reunimos y te explico a detalle cómo se hace el mapa de empatía ahora lo que yo te podría decir nada más es que es una herramienta fundamental para la inmersión qué es la inmersión el conocer qué vive qué piensa qué ve qué espera qué problemáticas tiene tu estudiante y qué quiere lograr esas 6-7 características si tú las logras identificar vas a poder hacer mucho en tus proyectos con lo que ya sabes el punto es que tú ya sabes hacer las cosas ya tienes el conocimiento lo que debes identificar es cómo aplicar ese conocimiento en las necesidades reales de los estudiantes entonces este mapa de empatía te va a ayudar a identificar esas necesidades reales y después entraríamos a los jobs to bidon mándame un correo y lo trabajamos muy bien y unas últimas dos preguntas de Carla Klein ¿cómo hacer podcast? ¿existe alguna herramienta para hacer los podcast? sí sí hay igual si quieres mándame un correo lo vemos y hacemos unos puntos excelente y una final pregunta que me parece muy interesante de Jimena Vargas que dice ¿qué sitios en la web nos recomienda para aprender o hacer por ejemplo un canal de YouTube? es decir ¿dónde podríamos encontrar una ayuda? en YouTube yo ahí no te recomendaría nada ahí lo que te puedo decir es entra ya sea a Google al buscador que tú gustes entra incluso directo a YouTube y ponle así recuerden las palabritas que les estuve diciendo las keywords por ¿cómo puedo crear un video? ¿cómo puedo crear un video para estudiantes? ¿cómo puedo? y hay muchísimos recursos entonces es lo que yo te diría y que entren al final entrar en todo esto es básico perder el miedo y y quítense la idea de la edad antes del querer si si haces eso ya tienes una limitante no necesitas que nadie más te limite ya te limitaste excelente y una última pregunta de Pastor buenas tardes excelente presentación maestro Valderas mi pregunta radica en ¿cómo ser más visible en redes sociales y cómo optimizar mi imagen personal en otras plataformas y comunidades digitales? todo vez que aunque tenga un buen contenido académico y buena reputación personal y presencial no genero los impactos ni la difusión de mi marca personal tal cual como quisieran mis estudiantes acá es que acá si debes crear toda una estrategia que fue lo que lo que estuvimos hablando yo no te podría decir ahorita mira haz esto y esto ahí se tendría que analizar bien qué es lo que has estado trabajando qué estrategias tienes cómo son tus videos cómo los has difundido y a partir de ahí generar una una estrategia igual si quieres me escribes y lo trabajamos sin problemas y ya entonces acabamos ok pues bueno ya terminamos muchísimas gracias lo que yo les diría es mi facebook se llama titer valderaz ahí los que no me tengan mándenme una invitación y ya y van a ver así empezamos a hacer esta parte de redes entonces me lo mandan y me dicen me gustó mucho y y empezamos a trabajar los que necesiten algún tipo de apoyo sobre eso